Tiene la palabra la licenciada Alicia Genolet, docente investigadora, ex vicedecana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El 24 de mayo participé de una invitación que me hicieron algunas diputadas provinciales de Entre Ríos con respecto a la ley de legalización del aborto. La verdad es que es una experiencia muy importante, un lugar de reconocimiento que tiene la universidad y específicamente algunos de los que investigamos y trabajamos desde la perspectiva de género y especialmente en mi caso que he trabajado durante muchos años respecto a adolescentes y derechos sexuales y reproductivos. Nuestra universidad adhirió a la campaña en el año 2012 y fue una de las pioneras en adherir a la campaña y dentro de sus considerandos planteó la necesidad de difundir estos temas y de informar a los distintos estamentos de la universidad acerca de cuáles son los propósitos de la campaña. Siempre decimos que en esto necesitamos un Estado que sea un Estado amplio, que considere la autonomía de las personas y la libertad de las personas. Con esta ley no se busca fomentar el aborto sino justamente reconocerlo como problemática y por lo tanto exigir al Estado respuesta frente a un problema que es tan grave porque significa la muerte de personas. Entonces que la universidad asuma este tema que impulse para generar acciones en pos de su esclarecimiento habla de una universidad pública, una universidad abierta a las nuevas problemáticas sociales y interesada por el bien común. Por eso me parece que es fundamental la involucración en esto, es fundamental que la universidad a través de sus docentes, investigadores, estudiantes pueda dar un punto de vista acerca de este tema, tomar una postura, que es una postura política y es una postura también ética. Entonces, bueno, los que hemos participado en representación de la universidad tratamos de tomar en cuenta aquellos temas que no son improvisados porque los venimos trabajando desde hace mucho tiempo y tenemos un fundamento que proviene de prácticas de investigación y prácticas también de extensión donde escuchamos a muchas mujeres, donde escuchamos a adolescentes y que de alguna manera implica un compromiso que debemos asumir entre todos.